La comunidad católica realiza procesión en conmemoración al Sagrado Corazón de Jesús, iniciando de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián hacia la Iglesia de San Miguel Arcángel, recorriendo las calles del centro de la ciudad de Taxco. Hemos convocado a la feligresía de Taxco para honrar al Sagrado Corazón de Jesús y a la vez orar por nuestras autoridades religiosas y civiles y ante todo en este tiempo de elecciones, para que nuestro Señor Jesucristo de alguna manera vaya inspirando el corazón de quienes nos han de gobernar. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús es una fiesta universal, es una fiesta que celebramos todas las iglesias, todas las parroquias, pero con un poco de mayor impulso quienes veneramos en nuestras parroquias al Sagrado Corazón de Jesús. Ahorita nos hemos concentrado aquí en el Zócalo y vamos peregrinando hacia la parroquia de San Miguel Arcángel y algunas comunidades irán a la comunidad de Loma Larga, donde veneran también el Sagrado Corazón de Jesús y otros más al barrio de Vicente Guerrero, donde también celebran el Sagrado Corazón de Jesús. Todo es importante, pero muy especialmente esta del Sagrado Corazón de Jesús, porque nos habla de un amor siempre fiel de parte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, aunque nosotros les seamos deshonestos e infieles. Hay que recordar que Dios nos ama a pesar de todo. Realmente nosotros quisiéramos que las fiestas religiosas fueran algo fundamental, algo elemental en la vida de los ciudadanos y de los cristianos. Vamos quienes nos sentimos motivados, quienes nos sentimos amados por nuestro Señor Jesucristo y quienes sabemos hacer un paréntesis en nuestro día, en nuestro tiempo, para dar testimonio de este amor a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que siempre el zócalo, que siempre el centro, implica de alguna manera que los demás sean conscientes de lo que algunos atrevidos o algunos audaces nos atrevemos a hacer y manifestar. Lo religioso no se esconde, el amor a Dios no es algo que se suaviza, es algo que es esencial, es algo que es central en la vida de los cristianos. ¡Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor! ¡Alabaré, alabaré, 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 alabaré al Señor! Son varias iglesias en la ciudad de Taxco en las cuales se venera al sagrado corazón de Jesús y en cada una realizan diversas actividades, las cuales son abiertas al público en general. Dichas fiestas son para manifestar su amor a Dios y poder difundir la fe a Jesucristo, Hijo de Dios dentro de la comunidad católica.